¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces conseguimos juntar entre la organización Jodina Javá y nuestras diferentes organizaciones 462 personas que nos acostábamos todas en línea y con una distancia de 247 metros. Entonces, lo curioso de esto es que el grupo de Eslovaquia se dedica a todo el tema de halcones y cajeron del águila y nada, fueron ellos los que organizaron los que, digamos, soltaron al águila desde arriba de la plaza hasta el otro punto. Estoy sorprendido, es verdad, como un récord, es particular y esto de participar en un récord tiene que votar. Voy a preguntarle a los dos chicos que están en el sofá, si tienen estos chicos que llevan el micrófono, aprendan a saludar a los que se han hecho las ruedas de ahí abajo para que se parezcais todos. ¿Tú te llamas? Y son los pequeñitos. José, ¿qué tal ha sido esto de irse a la República Checa nada más allá de al menos? Muy bien, sí. Y vale, que si da miedo que pase la guila por encima, pero no sé si ahí hay ni a ver. No, no, no. Bueno, y de todo lo que había pasado en la República Checa, de ir a conocer a esta gente después, ¿con qué te quedas tú por ejemplo? Pues, más que nada con la convivencia con otros países que hemos hecho en buen ámbito. Y son tan diferentes como dicen que son, somos todos iguales, ¿no? ¿Has conseguido? Es una diferencia. Es una diferencia, ¿no? Bueno, pues Eduardo, un placer llevar a estos chavales a hacer estas cosas. Y yo estaba pensando a lo importantísimo que es para la gente joven y para ejemplos como ellos, el viajar, el moverse, el corazón más cultivo. Sí, la idea un poco de todas estas oportunidades que estamos dando todos los jóvenes, desde la asociación, es un poco también de abrir los ojos a los españoles, desde un poco de Europa y de las diferentes culturas. Y sobre todo para nosotros, el tema de inglés. Que en estas edades un poco, que hemos bien siente que es algo importante y realmente se dan cuenta cuando van estos tipos de proyectos, en el encontrarte con otra gente y a veces en no poder hablar con ellos, crees que vos a mí decís, oh, necesito aprender inglés de alguna forma. Luego, cuando llegué a esa clase le he dicho a los compañeros que habéis también inglés, ¿no? Digo yo, yo me he contado con más de hoy en el sitio que está hablando de inglés y luego eres el rey de todos los viajes, porque estaba de viaje y te va todo el mundo buscando, te va a comprar las cosas, te va a comprar estos sitios. Es increíble. Y eso no acaba. O sea, que venís de la República Checa, al estado de viaje y os dais donde. Ahora tenemos, nos llevamos un grupo de 12 chavales, también de entre 17 y 17 años, que imagino que tres de ellas, más otras chicas, también se van dando a nosotros, y vamos a Dinamarca. ¿Qué te dice? Tenemos un intercambio similar, pero este va enfocado en temas de cultura. Todo lo que es temas de cultura a nivel europeo. Son cinco países, Rumanía, República Checa, la gente de Dinamarca, nosotros de España y Hungría. Bueno, vamos a preguntarle el nombre, aunque se le va a olvidar a lo lejos, pero por qué le digo el nombre, ¿qué te llamas? Carolina. Carolina. Andrea. Yo, Andrés. Hola, Andrés, Andrés, Andrés. Tenemos aquí también para que nos acompañe, 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 Y yo me estoy imaginando ahora, y que hablamos mucho chavales que nos estén viendo y que diarmos, vaya comida más chula que monta de estos chicos, vaya líos que montan los amigos de la Asociación Cultural y Deportiva de la Ollas. ¿Dónde os localizan? ¿Cómo os encuentran para venir a vosotros, para pasar una aventura de ese tipo? Pues directamente en la web, www.acdlahoya.org o acercándose a La Olla. Nosotros estamos por la mañana y por las tardes allí, y normalmente podemos dar información de todos los proyectos, no solo tanto para jóvenes, sino para gente un poco más mayor, también tenemos diferentes actividades europeas. Lo que hacéis de viajar es una de las actividades que hacéis, posiblemente la que más se vea y la más divertida, porque esto de viajar siempre está muy chulo y muy divertido, pero ¿a qué os dedicáis habitualmente? ¿Cuál es la labor que tú comentabas, alguna de las cosas que hacéis, pero cuál es la labor habitual que hacéis de la Asociación Cultural? Sobre todo es el trabajo con los jóvenes. Nosotros, al ser una partida rural, la idea nuestra de la Asociación, que siempre hemos tenido, es intentar dar una oportunidad a esta gente joven de poder hacer algo, no solo a nivel europeo, sino a nivel de actividades locales, a nivel de éporte, de teatro, diferentes tipos de opciones que desde la Asociación ofertamos a ellos. Incluso a ellos vienen y les dicen, no, 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 queremos hacer esto, podemos viajar o tranquilo. Pues nada, intentamos buscarle los recursos y las posibilidades para que ellos un poco puedan hacer lo que ellos quieran. Y además me encanta que vosotros rompéis la mala imagen, entre comillas, que van teniendo muchas veces los jóvenes, de que eso se dedica a lo suyo, ahí por ahí, y no lo pasáis bien, porque si os nota, nada, medio todo hecho una piña, todo lo tomaría bien. ¿Y cómo animaríais, por ejemplo, tú, y tú, cómo animaríais a los chavales que nos están viendo, a las chicas que nos están viendo para que se apuntaran con vosotros a estas cosas? Que se informaran y que viesen las actividades y lo que les gustan, pues, apuntarse también es cuestión de gusto. O que se pasen muy bien, ¿no? A la verdad, también se hacen amigos, bueno, nosotros nos conocíamos, a nosotros, una pequeña familia. Pues es una piña, es una piña, estamos aquí al tropeño, es lo que nos están viendo. Nos faltan las chicas, sonados de la Asociación de Cristina, que tienen ahí nosotros, para que estén con. Ah, qué tal, hombre, que probablemente no... Nos llevamos un grupo de seis personas, más los monitores que es mejor. ¿Dónde tenéis la sede, o qué haces las actividades normalmente? Es la calle Ingeniero Serra, detrás de la iglesia, en La Olla, ahí es donde tenemos la sede. Pues los chavales, y las chicas, y todos los jóvenes de La Olla, que está todo el mundo, es similar, también a que se acerque, a que disfruten, a que se acostumbre, a ese otro chiquito divertido y tan bueno, y a conseguir amigos, así es lo que os ocurro, ¿verdad? El Facebook lo tendréis a reventar, digo yo. Están bien, lo tienen a reventar, seguro, el Facebook, yo tengo un poquito, o sea, vosotros tenéis que tener un montón de amigos, y imagino que al menos os habéis traído, os habéis traído alguno. Una amiguita os habéis traído ahí del Facebook o algo o no. La República Checa no se ha traído la guerra. Sí, sí, por ahí están de decir que yo se ha traído la guerra. Muy bien, pues Eduardo, te voy a agradecer muchísimo que estés aquí con nosotros, y me comprometo contigo a que el próximo jueves, no lo perdáis, que vais a ver en la tele, sacaremos el vídeo del Facebook para entender eso del vuelo de la guerra real, y me dirige a traer materiales, y además, cuando volváis de Dinamarca, os vuelvo a traer aquí, y seguimos animando a la gente a que partidime con vosotros, a que disfrute, a que viva la juventud de esa manera tan sana, como lo hacía y tan buena. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar aquí. Ahora para ahí nos hacemos tonos y tú, ah, porque, ah, para que no me digas tú, aquí puede ser nuestro padre, que bruto me has hecho, como me has hecho una cosa, ¿vale? A ver, nos despedimos, hasta luego, y nosotros nos vamos a ir, y Pepe, que por cierto hoy no está jugando a la de Reina, ¿no? Está a mi querido Pepe, que me ha mandado el programa, nos tiene preparado el cine, nos vamos a la cartelera con InfoExpress.it, sabéis que todas las películas las podéis consultar ahí, en el cine, toda la cartelera con Miriam Quetzal. Nosotros volvemos después del cine, una pequeña pausa y nuestra siguiente entrevista en el diario. ¡Gracias!